Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 219 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 162 personas se recuperan desde casa, 37 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 20 hospitalizados. Para el miércoles 21 de abril lograron vencer el virus 13 personas, registrando una tasa de recuperación del 95.3%. Se notificaron 22 nuevos casos en 7 mujeres y 15 hombres y el fallecimiento de dos hombres de 72 y 82 años. Con un balance de 14.713 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.025 recuperados y 469 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y acatar las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.